Y antes de ir a una pausa en Nicaragua, la Policía Nacional confirmó que ayer 15 personas murieron, 218 resultaron heridas durante la marcha del Día de las Madres en Managua y en otras ciudades del país. Con estos ataques de los civiles armados al servicio del régimen de Daniel Ortega, suman más de 100 muertos por las protestas que iniciaron el pasado 18 de abril. Miles de personas se manifestaban de manera pacífica para exigir la renuncia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo. Cuando la marcha estaba a punto de concluir, decenas de personas empezaron a tirarse al suelo al escuchar disparos que provenían del Estadio Denise Martínez. Entre las 15 personas asesinadas, la mayoría por disparos en la cabeza, cuello y torso, se encuentra Kevin Antonio Coffin Reyes, medallista centroamericano en 2017. Varios sectores han retirado su apoyo al gobierno de Daniel Ortega. El sector agropecuario anunció un paro total de actividades para la próxima semana. Vamos a meter tractores, maquinaria agrícola y vamos a trabajar en pro de parar este país. El sector académico llamó a la desobediencia civil y a no pagar impuestos. Y la coalición universitaria y de la sociedad civil advirtió que continuará con las protestas hasta que renuncie Daniel Ortega. En la lucha por la liberación de Nicaragua seremos inquebrantables. Y por la memoria de nuestros héroes, vencer. Gracias. Gracias.